Me quedé con la mascarilla, pero ahora en estos momentos vamos a hacer contacto con Arizmendi La Antigua desde el Hospital San Vicente de Pau, refiriéndose al caos por el tránsito frente al hospital. Veamos qué nos tiene Arizmendi. Buenos días Arizmendi. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la parte frontal del Hospital San Vicente de Pau, donde aquí se genera, señores, totalmente un caos en la entrada de este centro hospitalario. Para que nos hable más detalladamente de la situación que se vive acá a diario, vamos a conversar con Evarito Ramos, presidente de la Ruta de Transporte Público. Evarito, estamos en vivo para Telenor. Cuéntenos cuál es la situación. que se torna acá en el Hospital San Vicente de Pau. Buenos días a todo el pueblo de San Francisco de Macorí. Primero quiero informarles que les hemos enviado como Sindicato de Transporte Humano, Ruta E, comunicaciones a la Honorable Sala Capitulada de San Francisco de Macorí, para que se resuelva una vez por todas la situación del caos que se encuentra diariamente frente al Hospital San Vicente de Pau. Únicamente la solución de este problema es prohibir el estacionamiento de la Luperón a la Eparriá, del lado del hospital, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Inmediatamente, prohíban eso, está el caos resuelto. ¿Qué le han dicho las autoridades de esta mañana? Han hecho caso omiso. Yo he ido personal, he llevado comunicaciones como presidente de la Ruta E, y no hacen caso. Bien, muchísimas gracias. Ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Barito Ramos, quien es presidente de la Ruta R, Transporte Público de San Francisco de Macorí, que pasan precisamente por este Hospital San Vicente de Pau. Hay que decir, señores, que a este hospital llegan decenas de emergencias cada día. Sin embargo, se le dificulta a las ambulancias penetrar a este centro hospitalario debido al gran entaponamiento que se produce acá en esta parte de la Ruta. Caballero, ¿pueden contarnos qué hace vida aquí? ¿Qué es lo que se vive cada día? Bueno, mi hermano, como tú sabes que uno para día a día trabajando aquí, ve la rutina y los tapones que se haiman aquí. A veces, mira, vienen ambulancias, tienen que durar un par de minutos parados con un paciente porque no hay acceso para moverse los vehículos y los tapones. Es un problema. Aquí mismo se requiere que haya un AME en esta área, puesto para darle deviación a los vehículos grandes y todo, quedó uno por allá abajo y esto que sea una sola vía para arriba. Muchísimas gracias. Lograron ustedes escuchar. Aunque a esta hora de la mañana hay que destacar que la calle se encuentra completamente despegada. Esto se debe a que todos sabemos que a esta hora el flujo vehicular es prácticamente nulo. Pero en hora pico, señores, lo que se vive acá en esta carretera frente al Hospital San Vicente de Pau es totalmente un caos. En cámara, Willy Hernández es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.